Hoy te traemos métodos caseros versus métodos delta. Generalmente, cuando nos encontramos con un problema de plagas en nuestro domicilio, lo primero que hacemos es recurrir a métodos caseros que podemos llegar a encontrar en internet. Método número 1. La presencia del laurel dentro de los cajones y sobre la mesada. Este método aparentemente lo que quiere lograr es ahuyentar a la cucaracha, pero es erróneo. No le representa ningún problema a la cucaracha porque no cumple ninguna función el laurel. Número 2. La presencia de limoncitos o naranjas cortadas en las ventanas para que no ingresen los insectos. Este método también es erróneo, ya que cumple la misma función que el laurel. Ninguna. Y vamos con el método número 3 y el último. Voy a baldear con vinagre para ahuyentar a los roedores de mi casa. Este método también es absolutamente erróneo. Quizás el olor a vinagre le puede ocasionar alguna molestia al olfato alrededor, pero hay un montón de otros factores que influyen a que uno tenga rodores en la casa. Los métodos Delta consisten en el manejo integral de plagas. Esto quiere decir que somos personal capacitado para reconocer la plaga y reconocer, analizar y darle la solución que estás buscando. Es un trabajo que hay que saber cuál es la costumbre del animal o del insecto a tratar y cuál es el insecticida adecuado o el cebo adecuado para tratar esa plaga. Desde Fumidaciones Delta siempre brindamos una atención personalizada y garantizamos nuestro servicio. En nuestro próximo video les vamos a estar contando la diferencia entre insecticidas de uso profesional y de venta libre. Y vos, ¿qué métodos caseros utilizaste para controlar tus plagas? Fumidaciones Delta